Hola familia, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Benzes y mi único objetivo es acercarte todo lo relacionado con la odontología digital. Así que, ¡vamos allá! Si has entrado en este vídeo es porque quieres saber todo lo relacionado con la nueva impresora de Frozen, la Frozen Sonic Mini 8K. Como veis, no he hecho ninguna parafernalia de qué será lo que vamos a descubrir hoy, sino que aquí ya la tenéis. Esta es la caja de la impresora. La Frozen Sonic Mini 8K, como muchos sabréis y habréis visto por diferentes publicidades en Instagram, en Facebook, foros de Facebook, así como compañeros que tienen interés en saber sobre esta impresora, es la última impresora de la casa taiwanesa Frozen. La Frozen Sonic Mini 8K es la evolución natural de la Frozen Sonic Mini 4K y la traigo al canal para hacer tanto el unboxing, como el review, como las comparativas con otras impresoras. A mí, a día de hoy, ¿qué es lo que más me puede interesar? Comparar esta impresora con la Frozen Sonic Mini 4K. Y ver qué diferencias hay entre una y otra, ya no sólo en cuanto a materiales de construcción, tamaño y resolución de la pantalla, que lo hablaremos ahora, sino en lo que más nos importa en odontología, el resultado final del modelo. Entonces, este vídeo, básicamente, lo vamos a centrar en unboxing y review de la propia impresora. En vídeos posteriores iremos analizando esta impresora en comparación con otras, para al final establecer lo más importante, un criterio de compra, porque esta impresora, ya os voy adelantando, que no es una impresora para todas las personas, no es una impresora para que todo el mundo se ponga a imprimir con ella. Y os iré contando por qué. Así que, sin más, no vamos a perder ni una gota más de tiempo y vamos a abrir el paquete. Bueno, lo primero con lo que nos encontramos es con esta espuma que protege a todo. La quitamos y aquí ya nos encontramos con la bestia, que llamo yo. Vamos a quitar las protecciones laterales de la caja. Estos plásticos de Porespan no los tiréis porque viene muy bien si luego la transportáis. Ahora vamos a sacar la impresora de la caja. Pues como os he contado antes, aquí tenemos a la bestia. Así la he denominado. Viene súper bien protegida, súper bien embalada en la propia caja. Entonces, bueno, vamos a tirar de este tipo de plástico. Vienen varios plásticos. Viene súper bien protegida la carcasa de la propia impresora. Se nota que le han metido un plus en cuanto a como venía la Frozen Sony Mini 4K. Entonces, bueno, se agradece que venga súper, hiper, mega bien embalada. Rompiendo el plástico un poquito. Ya está. Ya nos permite... No vienes solo la impresora. Todos los accesorios vienen dentro de la impresora. ¿De acuerdo? La caja con... Los accesorios vienen todos dentro. Tener cuidado para no rayar la carcasa. A simple vista, mi sensación es que la construcción de materiales, el plástico de la carcasa es mucho mejor el de la Frozen Sony Mini 4K. Ya simplemente el plástico con el que viene embalado, pues la 4K no venía tan embalada. Véis que es una impresora que pesa unos 13 kilos más o menos, ¿de acuerdo? En comparación con los 5 que creo que puede pesar la Sony Mini 4K. Bueno, vamos a levantar la carcasa y a ver que nos encontramos dentro. Viene muy bien protegido con esta goma espuma, lo que viene siendo el eje Z. Y ahora vais a ver, me estoy bastante sorprendido de la calidad de este eje Z. Nos encontramos con la caja en la que vienen los accesorios y con la plataforma de impresión. Para liberar uno u otro, lo que voy a hacer es quitar la plataforma de impresión, que hablaremos bastante sobre ella. Cogemos la caja, los accesorios que también hablaremos sobre ellos y quitamos esta protección. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Esta es la Frozen Solid Mini 8K y ahora vamos a ir viéndola parte por parte. Bueno, vamos a ir desgranando esta impresora paso a paso en cuanto a su metodología, a sus materiales de fabricación y de construcción. ¿Vale? Para que sepáis mi opinión. Vamos a hablar del eje Z, tanto del brazo vertical como del brazo horizontal. Es decir, tanto del brazo vertical como del brazo horizontal. Hablaremos de la plataforma de impresión y hablaremos de la batea de construcción. Además, una característica que ha cambiado con respecto a la Frozen Solid Mini 4K es que el puerto de carga USB se encuentra en el frontal y no en el lateral. Lo que va a facilitar el que accedamos a cargar nuestro USB con mayor facilidad. En sí, la impresora es una impresora de unos 13 kilos. ¿Vale? Entonces, esa gente que dice que estas impresoras vibran mucho y demás, pues lo que yo suelo decir, y coincido con ellos, cuanta más pesada sea la impresora 3D, mejor calidad de nuestro modelo final. Esta impresora, ¿vale? Yo estoy intentando moverla y la impresora no se mueve, ¿de acuerdo? O sea, si hago mucha fuerza, se mueve toda la mesa. Pero es importante. Es importante el eje Z. Este es un eje Z muy robusto. ¿Vale? Estáis viendo la anchura que tiene. Si tenéis una impresora en casa, compradlo con la impresora que tengáis. Os vais a dar cuenta de que es un eje Z probablemente mucho más finito. Además, presenta un rail, pero con doble carril, lo que le va a conferir muchísima estabilidad. También fijaros en el diseño de la plataforma de impresión y del brazo horizontal. Esta parte, ¿vale? Esta parte es mucho más ancha que la Frozen Sony Mini 4K. La Frozen Sony Mini 4K, la gente que no tenía bien los parómetros establecidos, se quejaba de que esta parte se combaba, ¿vale? ¿Qué han hecho con esta impresora? Lo han engrosado. Tiene cuatro veces mayor dimensión esta sujeción de la plataforma de impresión que en la Frozen Sony Mini 4K. Además, en este caso, para que no haya confusión de cómo se introduce o no la plataforma de impresión, se desenrosca y es la plataforma de impresión la que sale. ¿De acuerdo? Entonces, solo tienes una forma de colocarla. No hay posibilidad de error. Como os he dicho, esta plataforma de impresión con un tratamiento de la superficie por esmerilado. Y, como diferencia, es la batea. La Frozen Sony Mini 4K teníamos unos tornillos que hacían de presillas. Y aquí, ¿vale? Es el propio tornillo el que sale. Y retiramos la batea. La batea es una batea no es de plástico, ¿vale? Como digo en los cursos, es interesante que sea de metal. Es una batea de metal. La metodología para cambiar el FEP es muy similar, por decir, idéntica a la Frozen Sony Mini 4K, la Frozen Sony Mini. Como característica nos encontramos que presenta cuatro de los tornillos Allen sobresalen un poco. ¿Para qué? Para que cuando poses la plataforma de impresión, el FEP no contacte con la superficie. Es interesante. ¿Con qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado con estas patitas. No apoyarlas sobre la pantalla de la impresora, ya que la dañaremos, la romperemos. En la impresora viene también el encaje para estos cuatro apoyos, de estos cuatro tornillos Allen, para que haya mayor estabilidad del sistema. Esta es en líneas generales lo que nos encontramos con la Frozen Sony Mini 8K. Los accesorios, al igual que en la Frozen Sony Mini 4K, vienen en esta caja. Así que nada, vamos a abrirla juntos y vamos a ver qué es lo que nos traen. Aunque si ya tienes una Frozen Sony Mini 4K, te lo estarás, ya te lo sabes. Nos viene esta bolsita, que incluye tanto el USB como la lija. Hablaremos de la lija y del USB. Ah, perdón, y también la llave Allen. Tenemos el cable de alimentación, que como estamos viendo, en este caso es un cable de alimentación más grande que el de la Frozen Sony Mini 4K, ya que es un cable que tiene que alimentar, tiene mayor potencia para alimentar esta impresora. Bueno, nos encontramos con una espátula, ojito a la espátula, que nos incluye Frozen, ¿vale? Cuando la impresora es grande, espátula más grande. Nos encontramos los típicos guantes marillos, el embudo, la espátula de plástico para utilizar con la batea y el transformador, ¿vale? Bueno, pues de todos los accesorios, nada es nuevo. Transformador para conectar a la corriente, las espátulas, la garante, el libro de instrucciones, la llave Allen, el USB y la lija. De todo esto, me voy a quedar única y exclusivamente con dos cosas que comentar. El USB y la lija. Bueno, pues de estas dos cosas voy a comentar el por qué quiero hablar sobre el USB y la lija. Lo primero, el USB es un USB de la casa comercial Sandisk, que es una reputada casa comercial de USBs, y de 8 GB, ¿vale? Entonces, es importante que los USBs de las impresoras 3D no sean de 16, 32, 64 GB, no hace falta. Incluso pueden llegar a dar error e incluso que las impresoras no los reconozcan, ¿de acuerdo? Entonces, un USB flash de 8 GB. En este USB, ¿vale? No es como el resto que venía de una versión de Cheat to Box o cualquier otro software, si es Danny Kubik, del software Danny Kubik, del Slicer. Sino que aquí viene la versión de Cheat to Box Pro para la Frozen Sonic Mini 8K. ¿Por qué te comento esto? Porque si tú tienes la versión X, la que hay en este momento, que en este momento es la versión 1.9.0 de Cheat to Box, y vas a la configuración de impresoras y vas a seleccionar la Frozen Sonic Mini 8K, no existe, no está integrada. Solo está integrada a través, el software está aquí, ¿vale? O sea, que no lo metáis en el USB en el ordenador y borráis los archivos que hay dentro. Por ejemplo, instalad el Cheat to Box que viene en este USB para utilizar con la Frozen Sonic Mini 8K. Y la lija, la lija. A muchos os da pena lijar la plataforma de impresión, pero es básico e imprescindible para que se pegue, por así decirlo, el modelo a la plataforma de impresión. Cuando vienen lisas, las plataformas de impresión han ido evolucionando con el tiempo y hasta esta versión había que lijarlas o rayarlas con la propia espátula, que es lo que yo enseño en los cursos. ¿Qué pasa? Que ahora os voy a enseñar la plataforma de impresión. Esta plataforma de impresión, ¿vale? Viene con un tratamiento de esmerilado. He hecho el corte de la plataforma de impresión por láser y le han aplicado un tratamiento de esmerilado. ¿Esto qué es lo que consigue? Pues que esta plataforma de impresión no sea lisa, sino que tenga cierta rugosidad, por así decirlo, al tacto y favorezca la adhesión de los modelos a la plataforma de impresión sin necesidad de tener que rayarlo ni pasarlo con una lija. O eso al menos es lo que dice la casa comercial. Por tanto, yo creo que han metido la lija porque en la fábrica posistemática, en cada impresora, meten una lija. ¿Vale? Pero en principio, en esta impresora, no hace falta lijarla. Os lo contaré en función de que vaya imprimiendo más modelos, más modelos y más modelos. Ahora vamos a hablar de sus especificaciones, técnicas y de si nos interesa o si no nos interesa. Y dónde comprarla. La Frozen Sonic Mini 8K, lo primero, es mini porque han querido seguir con la continuación del nombre que le habían dado a la Frozen Sonic Mini 4K. Pero no es mini. El tamaño de la mini, para que os hagáis una idea, es el tamaño de la carcasa. La impresora mini entra en la carcasa de la Frozen Sonic Mini 8K. El tamaño de esta impresora es un tamaño que es el mismo tamaño que el de la impresora Sonic Mighty 4K. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es lo que hace atractiva esta impresora? Es la primera impresora del mercado que tiene una resolución XI de 22 micras. Habrá impresoras profesionales para joyería que ya tengan esta precisión o incluso más con una plataforma de impresión muchísimo más pequeña. Esta es la primera impresora in-office desktop de una marca asiática, open source, con una resolución XI de 22 micras. En comparación con la Frozen Sonic Mini 4K, que era de 35 micras. En comparación con la Frozen Sonic Mighty 4K, que era de 50 micras. Para que os hagáis una idea, hay impresoras profesionales dentales cuya resolución XI es 3 veces más que la de esta impresora. Entonces, es un punto a favor. En cuanto a la velocidad de impresión de esta impresora, se rige por los estándares para estas impresoras. Son unos 80 milímetros por hora, como pueden ser la Frozen Sonic Mini 4K, la Frozen Sonic Mighty, la Sunny Cubic Mono, la Prusa SL1S. 80 milímetros por hora, que no está mal. Pero ya sabéis que para mí el tema de la velocidad no es algo que me preocupe en exceso. Y ahora te estarás preguntando, uno, ¿dónde comprarla? Si estás pensando en, me la voy a comprar ya, espera un poco, ¿vale? Y escucha al menos lo que tengo que decir. ¿Por qué tengo yo esta impresora a día de hoy? Básicamente la tengo porque la compré, creo que fue en septiembre, en pre-order. No sé si fue en agosto o en septiembre. En pre-order. Es decir, había un número limitado de impresoras y ahí estaba yo para comprarla. Es una de las primeras impresoras que llega a España. ¿Cuál es el coste de esta impresora? Esta impresora va a tener un coste a partir de mayo, que es cuando va a estar a la venta para todo el mundo. De entre unos 650 y 750 euros. Por tanto, y en un futuro vídeo hablaremos y compararemos esta impresora con la Frozen Sonic Mini 4K. Porque la Frozen Sonic Mini 4K va a tener un precio de 300-400 euros más económico. Entonces, no hay que ir a lo último de lo último de lo último en todos los casos. Y esta es la razón por la que hago estos vídeos. Para establecer un criterio y que no haya unas compras compulsivas y no nos gastemos más dinero del que necesitamos. Además, y no lo he comentado, esta impresora, al tener una plataforma de impresión ligeramente más grande, nos encontramos que el FEP, que el plástico de la batea, el FEP, es más grande y por tanto va a ser más caro su recambio. Entonces, bueno, hay ventajas, entre comillas, inconvenientes. Os voy a enseñar el precio en la página donde se van a poder comprar, ¿de acuerdo? Básicamente, tenemos tres sitios donde vamos a poder comprar esta impresora. La primera, y como es obvio, será en la propia página web de Frozen, que es frozen3d.com. En la sección, como estáis viendo, de Imprinters, impresoras, ya nos viene la Sonic Mini 8K. Si le damos, hay 20 semanas actualmente en pre-order, pero yo hice un pre-order early bird. Esto es un pre-order de las que ya se vendieron en early bird, de las pre-orders que ya puedes comprar desde Frozen o en otras páginas que hablaremos. Entonces, vamos a ir analizando básicamente lo que nos dice. Tiene una pantalla LCD de 7,1 pulgadas, por tanto la plataforma de impresión también es de 7,1 pulgadas. Es ligeramente más grande que la de la Frozen Sonic Mini 4K, que era de 6,9. Esa diferencia de 2 pulgadas, pues en la Frozen Sonic Mini 4K nos entran dos modelos en horizontal, mientras que en esta nos van a entrar entre 3 y 4 modelos, depende del tamaño de la arcada. Entonces, hay un beneficio sustancial. Como ya os he dicho, la resolución X6 es de 22 micras. El tamaño mínimo de capa que puede imprimir es de 10 micras, es igual que la Frozen Sonic Mini 4K, y el tamaño máximo es de 300 micras, al igual que la Frozen Sonic Mini 4K. Las velocidades son igual que la Frozen Sonic Mini 4K, y el peso es el doble. Entonces, eso es importante. Una impresora que pese, que tiene buenos materiales de construcción, de fabricación, va a mejorar la calidad de las impresiones enormemente. ¿Qué es lo que cambia? En cuanto a la fuente de iluminación. En la Frozen Sonic Mini 4K nos encontrábamos con una fuente de iluminación para LED 2.0. Y aquí, en este impresora, ya no monta un para LED 2.0. ¿De acuerdo? Monta una tecnología ligeramente más sofisticada para conseguir esa reducción de la resolución X y a 22 micras. Básicamente, es lo que ellos llaman un Linear Projection LED Module. ¿De acuerdo? Básicamente, en links muy generales, y lo explicaré en siguientes vídeos, es como si fuese un proyector, sin ser proyector, es como una fuente de iluminación tipo para LED, pero que en lugar de salir desde abajo hacia arriba, sale desde detrás hacia adelante, rebotan unos espejos, y esa fuente de iluminación es redirigida perpendicularmente hacia la plataforma de impresión. Y esa es la manera en la que consiguen disminuir la resolución X y el tamaño del píxel a 22 micras. Lo explicaré en futuros vídeos. Pero es una mejora, es una evolución, y deberemos valorar si es una mejora para nuestro ámbito, que es el dental. Y no tiene mucho más, ¿vale? El precio de compra en Frozen es de 599,99 dólares. Si nosotros lo añadimos a la cesta de la compra, ¿vale? Y hacemos el checkout, lo voy a rellenar de forma rápida. Los costes de envío, porque estas impresoras, a día de hoy, tal y como están los envíos, no las mandan por barco, sino que van por avión, FedEx. Entonces, FedEx o UPS, entonces, para España, el coste es de unos 205 dólares. Por tanto, el coste de la impresora es de unos 805,45 dólares. Y las aduanas van a estar en torno a los 100, 120, 140 euros. Entonces, si tú sumas todo, te va a salir un precio de la impresora en torno a los 800 y algo de euros. 700 largos, 850 euros. Por tanto, no te interesa comprarlo a través de Frozen. Te interesa comprarlo a través de dos páginas europeas. O FebShop o 3DJ. En FebShop, si ponemos Sonic Mini 8K, vemos que la tenemos aquí en Available on Backorder, es decir, en preventa. Y tiene un precio de 649,95 euros. Dicen que luego va a costar 750 euros. Pues, en esto de aquí a 20 semanas, podremos comprar las 649 euros. Y a partir de ahí, en principio, costará 750 euros. Y luego, la otra página es 3DJ. En 3DJ, si ponemos Sonic Mini 8K, al igual, vemos que el precio es 649,99. Aquí han hecho la jugada de los 4 céntimos. En FebShop han hecho la jugada de los 4 céntimos. ¿Vale? Y también está en preventa. Si pinchamos, aquí nos dicen en 3DJ que estará disponible a partir del 10 de mayo. 10 de mayo llegará al mercado rutinario, por así decirlo, a finales de mayo, principios de junio. Ambas casas comerciales, tanto FebShop como 3DJ son confiables al 100%. Yo compro habitualmente accesorios, impresoras, y no hay ningún tipo de problema con ellos. Son serios, responden a los e-mails. O sea, que si tenéis que comprar las impresoras, compradlas a través de estos distribuidores. ¿De acuerdo? Y en principio, creo que no me dejó nada. Ah, bueno, sí. Creo que me dejó algo. La resina. Y hablando de resina, esta impresora, al igual que todas las de la familia Frozen, Sonic, Mini, presenta una longitud de onda de 405 nanómetros. Por lo tanto, todas las resinas que podamos utilizar en esta impresora serán resinas de 405 nanómetros. Pero, y esto también es novedad, vamos a abrir el paquete donde nos viene la resina de la Frozen Sonic Mini 8K. Los de Frozen lo han hecho muy bien, y el marketing, la verdad, que no se les da mal. ¿Saca una impresora Mini 4K? Saco una resina 4K. ¿Saco una impresora 8K? Saco una resina 8K. Bueno, pues vamos allá. Aquí la tenemos. La verdad que mi sensación es que... La verdad que la... La verdad es que la sensación es que cada vez se curran más el etiquetado, las resinas y demás. No dice nada en especial. Aqua Grey 8K. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta unboxing y una review de los materiales de fabricación, características propias de la impresora Frozen Sonic Mini 8K. Y nada, yo ahora me voy a quedar aquí liado un poco, poniéndola en puesta a punto, y empezando a imprimir algunas cosas para poder enseñároslas en primicia. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta o duda, no os olvidéis que podéis escribirme en los comentarios. Tarde o temprano, os termino contestando. Así que nada chicos, os veo en el siguiente vídeo. ¡Buenme! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.